Fidel Ponce, ex viceministro de Seguridad Alimentaria, se presentó este jueves al juzgado décimo de instancia penal a cargo de Walter Villatoro. Ponce está implicado en el caso El Bodegón por la compra de granos básicos por 657 millones de quetzales a una empresa que supuestamente los adquirió de forma ilícita. Este jueves se inauguró la sede de la CICIG y FECI en Xela durante un acto especial en el Teatro Municipal al que asistieron diversidad de personalidades. En el lugar se ha implementado un fuerte dispositivo de seguridad. La policía de Los Ángeles arrestó a Jamie Otis, sospechoso de destruir la estrella del candidato presidencial republicano Donald Trump, en el paseo de la fama de Hollywood, informaron las autoridades este jueves.